Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Ríos. Bueno, recordaros que visitéis nuestro blog, que os vais a divertir allí aprendiendo matemáticas, física y química y el botoncillo de me gusta. Bueno, también comentaros que estamos haciendo la segunda parte del cálculo de curvatura y puntos de inflexión de subfunción. Así que supongo que dejaré aquí un acceso, dos accesos directos, uno al apartado A de este problema y otro a la lista de reproducción para que veáis todos los vídeos de curvatura y puntos de inflexión desde el principio hasta el final. Porque, oye, si no sabéis y tenéis que aprender, oye, aprender desde el principio, os aconsejo, y soy muy chapas en esto, los vídeos de cómo se simplifica o cómo se trabaja con la segunda derivada para el cálculo de esto, o la segunda derivada de un cociente de polinomios, ¿vale? Porque ahí, ahí, ahí se cometen muchos errores, ¿eh? Entonces, eso hay que trabajar. Bueno, entonces, continuemos. Estamos calculando la curvatura y los puntos de inflexión. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Los puntos críticos. Los puntos críticos son, miramos los puntos, esto es un ojo, ¿eh? Que no pertenecen al dominio, ¿sí? Y donde se anula la segunda derivada. Entonces, vamos a igualar a cero la segunda derivada. Esto pasaría para el otro lado multiplicando, luego se me va. ¿Por qué? Pasa multiplicando al cero y cero por algo, fuego. Se nos va. Entonces, tenemos que igualar a cero solo la parte de arriba, el numerador. Bueno, tenemos una ecuación de tercer grado, ¿sí? Y, uy, qué difícil de resolver eso. A ver cómo resolvemos eso. Pues entonces, daros cuenta que nosotros, yo muchas veces lo que hago es mirar el culo al polinomio. Y el culo al polinomio, en este caso, es una x. Eso significa que yo puedo sacar el factor común x. Vale, entonces sacamos el factor común x. 2x al cuadrado más 24 igual a cero. Ya tenemos una solución, que es x igual a cero. Siempre que sacamos factor común x, tenemos la solución x igual a cero. Y, además, es la que siempre nos olvidamos de ponerla. Así que, no será porque no se da yo la chapa. ¿Vale? Bien, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar a cero lo que está entre paréntesis también. Sería 2x al cuadrado más 24 igual a cero. x al cuadrado igual a menos 24 partido entre 2. Luego nos va a quedar una raíz negativa. Luego, ahí no hay solución. Luego, solo hemos obtenido un posible punto de inflexión. En x igual a cero. ¿Vale? Porque son... ¿Dónde están los posibles puntos de inflexión? Donde la segunda derivada es cero. ¿Vale? Entonces, ¿dónde la segunda derivada es cero? En x igual a cero. ¿Vale? Entonces, este es un posible punto de inflexión. ¿Bien? Posible. Venga. Pues ahora hacemos el cuadrito que hacemos siempre. Vamos a hacerlo. Haríamos de menos infinito a más infinito. Y tenemos que meter los puntos donde se anula la segunda derivada, el cero, y los de no dominio. Luego obtenemos el menos dos, muy importante. El cero, los de no dominio, el dos. Y el más infinito. Y ahora metemos ahí, ahí, y ahí tenemos, eso de ahí. Hacemos el cuadrito de toda la vida, bueno, de toda la vida, de unos vídeos para acá. Y ahora, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular aquí un punto, f segunda de menos tres. ¿Vale? Aquí un punto, f segunda de menos uno. Aquí un punto, f segunda de uno, y aquí otro punto, f segunda de tres. Por ejemplo, que quiera coger aquí menos cuatro, aquí menos cero coma cinco, también lo puede hacer. ¿Vale? El que queráis. Yo intento coger siempre el más cómodo para mí. Por lo menos eso es lo que intento. Y entonces vamos a estudiar los signos. f segunda de menos tres. Bastante trabajoso. Entonces sustituimos menos tres aquí. ¿Vale? Entonces sería dos por menos tres al cubo. Bueno, lo voy a dejar indicado. Sí, dos por menos tres al cubo, más veinticuatro por menos tres. Arriba ya veo que me da negativo. Bien, y abajo me da menos tres al cubo. Llego menos tres al cuadrado. Menos cuatro y todo ello elevado al cubo. Aquí da nueve menos cuatro positivo. Luego da positivo, signo menos. Deis cuenta que a mí lo único que me importa es el signo. Si tengo calculadora, oye, pues lo calculáis. Y sin calculadora, pues no os pongáis a calcularlo porque solo os sirve el signo. Ahí estaríamos perdiendo el tiempo ahí para nada. Entonces este siguiente sería dos por menos uno al cubo, más veinticuatro por menos uno. Bien, y abajo, yo veo que arriba me da negativo otra vez. ¿Vale? Lo veis. Sí, ¿no? Menos veinticuatro y más dos. Menos dos que diga menos veintiséis. Negativo. Y aquí abajo me da menos uno al cuadrado menos cuatro elevado al cubo. Y me da menos tres elevado al cubo. Sí, me da negativo también. Y menos por menos, más. Esto es la leche de aburrido, pero tenéis que tener mucho cuidado que aquí se cometen muchos errores. ¿Vale? Y eso de que es menos más, menos más, en este caso sí, tiene muchos problemas sí, pero no en todos. ¿Vale? Así que en un examen no cuesta nada revisarlo. Bueno, vamos a borrar estos dos cálculos suplementarios. Y vamos a hacer, esto es un rollo, el del uno. Venga, a ver si f de uno. f segunda de uno. Sustituimos ahí el dos por el uno. Más veinticuatro por uno. Yo ya veo que arriba ya da positivo. Y abajo da uno al cuadrado menos cuatro elevado al cubo. Uno menos cuatro menos tres. Y da negativo. Luego aquí, menos. Bien, ya hacemos f. Ya eso nos queda uno. Paciencia. Dos por tres elevado al cubo menos más veinticuatro por tres. Ahí vemos claramente que arriba da positivo. Y aquí, tres al cuadrado que es nueve menos cuatro. Positivo también abajo. ¿Vale? Positivo. ¿Vale? Bien, y el que no se lo crea, que coja la calculadora en casa y se dará cuenta que sí. Bien, yo siempre aconsejo sustituir la x por el número entretenido. A veces no lo hago, pero no lo hago por las prisas que tengo. Pero deberíamos hacerlo así siempre, para estar seguros de hacerlo bien. Y si lo utilizamos en la calculadora, exactamente ponerlo también, entre paréntesis, en la calculadora. Para evitar posibles errores de calculadora. Yo siempre digo lo mismo, la calculadora no es inteligente. Los inteligentes se supone que somos nosotros. Entonces, la calculadora comete unos errores de notación que nosotros tenemos que impedirlos. Y uno de los trucos es poner el número siempre entre paréntesis cuando sustituimos la x. Bueno, y ahora vamos a ver si está triste o contenta. Negativa, está triste. Positiva, está contenta. Negativa, está triste. Y positiva, está contenta. Luego ya tenemos los intervalos de curvatura. Es así. Desde menos infinito a menos 2, unión de 0 a 2. ¿Lo veis, no? Sí. Y está así. Desde menos 2 a 0, unión de 2 a infinito. Bueno. Pues bien, y eso es la curvatura. Y recordad lo que digo siempre. Yo no le pongo el nombre porque en cada lugar de España se nombra de una forma distinta. Entonces, poner, que esto lo llamáis cóncavo, ponéis cóncavo. Lo llamáis convexo, ponéis convexo. Lo llamáis cóncavo hacia abajo, pues vale. No me tiro más el rollo. Y entonces tenemos. Y ahora sí importante lo que voy a explicar ahora. Importante. ¿Vale? Importante. Venga, entonces nosotros vemos que en menos 2 varía la curvatura. Que en 2 varía la curvatura y que en 0 varía la curvatura. Entonces nosotros podríamos pensar que en menos 2, en 0 y en 2, hay un punto de expresión. Hay tres puntos de expresión. Falso. Falso y falso. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Ya lo habéis pensado? Pues sí, por eso. Porque el menos 2 y el 2 son puntos de no dominio. Es decir, no existen. No pertenecen al dominio, no existen. Y como no existen, no pueden ser nada. Luego no pueden ser puntos de inflexión. No pueden ser nada en matemáticas. Existen, no. Luego no pueden ser nada. Además, nosotros ya decíamos que los posibles extremos relativos eran los que anulaban la segunda derivada. Extremos relativos no, punto de inflexión. Eran los que anulaban la segunda derivada. Y a nosotros solo nos ha dado el 0. Entonces, ¿dónde tenemos un punto de inflexión? Solo tenemos un punto de inflexión en el 0. En el 0, y sustituimos en la original. F de 0. 0, y sustituimos en el 0. Y queda 0 partido de menos 4, que es 0. Luego solo tenemos un punto de inflexión en el 0, 0. ¿Vale? Y eso tiene que quedar muy, muy, muy claro. De todas maneras, si estudiamos el menos 2 en la original, nos daría infinito. Luego, ¿eh? Ahí estaríamos sospechando algo. ¿Bien entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Pues venga. Espero que todo el mundo lo haya hecho bien. Venga, nos vemos en más vídeos. Venga. Chao. Chao.